Bueno, doctor, primero me quería preguntar qué es Ortopedia Alemana, si nos puede ubicar de qué se trata esta compañía y usted cuál es su rol como director científico. Bueno, yo soy director científico de Ortopedia Alemana, es una ortopedia, y lo que hace es prestar atención a pacientes que tienen discapacidad, ya sea chicos con paralisia oral, grandes discapacidades. Mi función es director científico, entonces evalúo pacientes en conjunto con diferentes médicos y vemos si con alguna de las últimas tecnologías que están en el mundo, que las tenemos a todas, podemos ayudar a mejorar la calidad de vida o darle marcha a aquellos pacientes que no pueden caminar. No siempre se puede, pero tenemos todas las tecnologías disponibles en el mundo. ¿En general de qué patologías vienen esas discapacidades? Bueno, hay discapacidades que son congénitas y hay discapacidades que son adquiridas. Hay un gran abanico de patologías. Dentro de las congénitas, las pediátricas las más comunes son la parálisis cerebral y chicos con miel o meningoceles. Y en cuanto a adultos, las patologías más frecuentes son, por un lado, las hemiplejías, por otro lado, los celas, las esclerosis, y por otro lado, los accidentes traumáticos que terminan en paraplejías o cuadriplejías. Y cuando hablamos de tecnología, ¿de qué hablamos, digamos, de dispositivos, pero con qué avances cuentan, digamos? Bueno, generalmente, por un lado, están las ortesis. Las ortesis son dispositivos externos que lo que hacen es darle sostén a los pacientes. Existen cortas y largas. Habitualmente, las ortesis largas estaban siempre trabadas. Hoy existen ortesis mecánicas y, sobre todo, electrónicas, que son muy nuevas en el mundo, que a medida que el paciente va caminando, se bloquean y desbloquean para que el paciente pueda caminar. Eso por un lado. Por otro lado, hoy hay ortesis cortas que son articuladas en fibra de carbono, que justo son las que viene a probar un paciente, que, bueno, son mucho más pequeñas que las habituales, y justamente mantienen la movilidad del pie. Pero, con toda esta gama de dispositivos, de besoctes que hay, se colocan diferentes dispositivos en las articulaciones para que le levante el pie o le permita bajar el pie con la intensidad que el paciente necesita. Entonces, esto se puede probar sobre los pacientes y, bueno, cuando ellos se sienten cómodos, igualmente se ve que caminan mejor. Lo decían ahí, bueno, los pacientes hacen el trámite en su sistema de salud. Y, por otro lado, la otra cosa nueva que hay en el mundo son estos dispositivos electrónicos, que se usan para chicos con hemiplegías o, sobre todo, para pacientes semiplejicos, en aquellos pacientes que cuando caminan no pueden levantar el pie, esto tiene unos sensores de movimiento, capta el momento que tienen que levantar el pie, entonces, por medio de una electroestimulación en el nervio, le permiten levantar el pie. Eso en cuanto a miembros inferiores y en miembros superiores existen estos dispositivos que se colocan en, muy nuevos, se colocan en la muñeca del paciente. Entonces, esto es un electroestimulador que le hace levantar la muñeca al paciente, pero en aquellos pacientes que tienen una mínima intención de levantar la muñeca pero no tienen la fuerza suficiente, hay una función que, mediante una electromiografía que tiene el aparato, capta que el paciente quiere levantar la mano y con la electroestimulación le termina de levantar la mano para que puedan dar una mejor apertura. Obviamente hay que probarlo en cada paciente a ver si realmente la tecnología les apta y les sirve. Hoy, además de estos desarrollos, digo, ¿por qué el vínculo con NeuroCet? ¿Qué es lo que pudieron ver acá, probar acá? Bueno, con NeuroCet, hace un tiempo hicimos pruebas de robótica, de exoesqueletos, y hoy le entregamos uno de estos aparatos electrónicos a un chico para que pueda levantar el pie. También una octesis de estas mecánicas que se bloquean y se desbloquean al caminar a una chica. Recién le acabamos de probar a un señor con una mioplejía el dispositivo este para levantar la muñeca y tenemos otros pacientes para probar este tipo de dispositivos. En el mundo de estos desarrollos, ¿el exoesqueleto fue como un hito fundamental? Si nos puede explicar un poco más de qué se trata. Sí, el exoesqueleto es el primer aparato que es robótica, que lo que hace es aquellos pacientes que tienen una paraplegía, o sea que no tienen ninguna movilidad en los miembros inferiores, mediante este robot, pueden pararse, pueden sentarse, pueden caminar, y hay una función que no se habilita para todos los pacientes de acuerdo a la habilidad que tengan, que les permite subir y bajar escaleras. Hay dos marcas en el mundo que hacen esto y nosotros somos los, yo soy el único certificado en Latinoamérica para hacer esto. ¿Hacia dónde va el mundo o cómo está Argentina? En esto usted dice, muchos de estos productos los traen ustedes y por ahí nadie más. ¿Cómo está el país en ese sentido? Bueno, por suerte hoy en Argentina en cuanto a lo que es robótica, que es lo más avanzado, contamos con el principal exoesqueleto del mundo. En cuanto a lo que es ortesis, las dos más importantes del mundo, las largas, son las electrónicas, que son alemanas, nosotros las tenemos, y las mecánicas norteamericanas también las tenemos, de hecho yo soy consultor de la empresa norteamericana, o sea que las dos ortesis más importantes largas las tenemos del mundo. Y las cortas, las más importantes son justamente estas que te mostré, que se pueden regular y hasta el paciente puede mojarlas. Esas también las tenemos y en cuanto a dispositivos electrónicos, también tenemos el de miembro inferior y el de miembro superior, o sea que en realidad tenemos todas las tecnologías que hay en el mundo. Entonces, esto lo interesante es que se puede probar sobre los pacientes y regular para ver si realmente les sirven. ¿El mantenimiento es como de cualquier dispositivo electrónico, digamos, o me imagino que son de muchísima más durabilidad que productos más antiguos? Claro, esto los pacientes lo usan durante el día, durante la noche lo enchufan como antiguamente con los celulares, se cargan y ahí te marca la carga que tienen y está programado para que lo puedan utilizar todo el día sin tocar absolutamente nada. Lo único que tocan es la función de, bueno, tiene que estar colocado sobre la pierna para que enciendan, la función de encendido y de una función de electro gimnasia y después ya queda programado para caminar de acuerdo a la forma de caminar del paciente. ¿Cómo ve Neurocet, usted que me imagino recorre institutos como este, cómo podría catalogarlo de toda su experiencia, digo? Bueno, la verdad que tenemos vínculo y hemos trabajado muy, muy bien con Neurocet porque los dispositivos son importantes pero realmente es importante también el seguimiento de los pacientes y la verdad que, bueno, siempre fueron muy bien seleccionados los pacientes para las pruebas para ver si son aptos, tienen que cumplir determinadas indicaciones, ¿no? Porque cuando se cita pacientes que no son los adecuados, bueno, se somete al paciente a una frustración innecesaria. ¿Y en Córdoba están usted haciendo vínculo con otra institución además de esta? Sí, he probado algunos, he hecho viajes y he dado unas conferencias para universidades y he probado también algunos dispositivos pero generalmente vengo más a, a Guido Cuarto. ¿Y su rol como docente también transmite o no sé en qué carrera está pero digo, también está esto? Sí, bueno, yo soy docente de la Universidad de La Matanza en Buenos Aires justamente en la Cátedra de Órtesis y Prótesis y después, bueno, doy cursos continuamente para universidades o para instituciones con respecto a lo que es la actualización de todos los productos órtesis.